¡Haz campana de largada por esta primer carrera del año 2013! ¡Sópera partida! ¡Haz campana de largada por esta primer carrera del año 2013! ¡Haz campana de largada por esta primer carrera del año 2013! Este es Lauro en la tercera, por fuera Nesui en la cuarta, más adentro lo hace Pulpo en la quinta colocación, es más atrás lo hace Bañero, los participantes van transitando los últimos metros de la recta apuesta para ir en busca, sobre el último codo, prevalece Portuita en la delante, en la segunda colocación lo hace Nesui en la tercera ahora, se queda Lauro en la cuarta lo hace Pulpo, los participantes pisan el último codo, siempre Portuita en la delante Descoltado de Nesui en la tercera colocación lo hace Lauro en la cuarta ahora, pasa por fuera, es ya si pisan, estiro derecho final, 400 metros finales, todo lo que corta el disco, prevalece Portuita en la cuerda Portuita, a mitad de cancha le presenta Lucha, al puntero Nesui más afuera tropeza Vivo, 350 metros finales, todo lo que corta el disco, Portuita, Nesui en la tercera colocación lo hace Vivo, 200 metros finales, todo lo que corta el disco, respeto más la abundancia de Nesui, por la cuarta, se resiste Portuita en la cuerda, 50 metros finales, corta el disco Con el 9, me estoy comentando con el 6, 3, 1, 7, 4, en instante Maradoncia 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 Maradoncia